Ya está. Hola amigos de la Gaceta Río Arriba, muchas gracias por la publicación. Mi nombre es Jesús Rito García y los saludos desde Oaxaca. Les voy a leer el poema que fue seleccionado por ustedes para esta edición, que se llama Fue una terrible noche. Fue una terrible noche, el cuarto inundado de ratas que corrían por todas partes. Salían y entraban del ropero, caminaban como ratas malabaristas entre los ganchos de ropa. Saltaban de un ropero a otro y se detenían ante títulos o futuro da saudade y la historia de la literatura portuguesa. Fue una terrible noche, el mundo está inundado de ratas pretas que mordisqueaban mis sábanas y mis pensamientos. Bueno, muchas gracias. Chao.